no inventes los dispositivos creados para alguna función o propósitos específicos más conocidos como gadgets son para muchas personas inventos valiosos y únicos que solucionan muchos problemas e inconvenientes en la vida cotidiana de cada uno pero alguna vez pensaste en gadgets que son totalmente inútiles como dice el refrán la basura de unos es el tesoro de otros tengamos en cuenta que estos gadgets podrían parecer útiles para muchas personas pero seamos sinceros realmente serán algo infaltable quédate para conocer nuestra lista de estos curiosos pero inútiles gadgets tapí este gadget hecho de silicona se coloca en los caños y tiene dos agujeros que permiten la salida del agua su agujero más pequeño sirve para crear un chorro que va hacia arriba al momento de tapar el agujero más grande con tu dedo esto sólo sirve para consumir agua o enjuagarse los dientes sin necesidad de acercarse es por eso que el gadget sólo tendría algún uso razonable en países que consumen agua directamente de los caños y no hay necesidad de purificarla para tomarla además los creadores de este dispositivo no pensaron en necesidades más sencillas como tomar agua en una taza utilizarla todo el día para así no tener que lavarla en cada momento convirtiéndolo en un gadget totalmente inútil fuera de su zona de origen reloj encendedor comenzamos esta nota recalcando que fumar no es saludable y por eso existe este reloj con encendedor incorporado es realmente necesario tener uno en casa para tenerlo debe ser una persona que fuma cigarros constantemente y necesitar de un encendedor al lado o incluso tener amistades que fumen y te lo pidan prestado para lo mismo sin embargo luego de utilizarlo constantemente se convertirá en algo monótono y ya no tendrá ninguna novedad adicionalmente el encendedor depende de un cable usb para cargarlo y usarlo si este cable no funciona más ya no se podrá cargar debidamente y ya no tendría su función característica por último puede provocar algún accidente al usuario debido al agujero que emana calor sin embargo luego de utilizarlo se convertirá en algo monótono y ya no tendrá ninguna novedad que dice un este reloj inteligente especializado para los más pequeños del hogar es una divertida opción para entretener a los niños y así aprendan a utilizar estos gadgets sin embargo en la actualidad existen teléfonos inteligentes que mejoran todo lo que key zoom puede ofrecer desde aplicaciones con juegos más elaborados hasta una mejor definición de cámara y una mayor resolución de pantalla por supuesto no todos los padres se sienten seguros en dejar a sus hijos utilizar dispositivos móviles desde una corta edad pero existen opciones disponibles que necesitan el cuidado y restricción respectivos si tuvieras la oportunidad te animarías a adquirir alguno de estos particulares gadgets crees que te podrían servir sea cual sea tu respuesta no olvides comentarlo en nuestras redes sociales queremos leerte